hola dios te bendiga que tal como estas? Dios es bueno y para siempre es su misericordia dice la palabra del señor que cada día son nuevas su misericordia el señor veré pronto por su iglesia es tiempo de despertar es tiempo de adorar y es tiempo de estar preparado para su venida Cristo te ama Dios te bendiga hasta luego